señores estamos aquí ex dominican hacer una pequeña despedida de lo que es el año 2016 un pequeño regalito tú sabes para ya finalizar el año nos gustaría que nos pusieran los comentarios que les gustaría de nosotros en el 2017 que ya está aquí si se fijan allá abajo ya se está celebrando miren la vista de lo que es harabacoa el taller mi hermano y aquí anda vivo y randy porque lo que y aquí nada nada más y nada menos que darle ni la prometida de bboy flip es lo que está ahí por dios que lo que dale flip y deseándole una feliz despedida de año ya que para muchos fue quizás un año lleno de muchas cosas buenas para otros no tan buena pero voy a hablar en el sentido de ex dominican en estos 2016 se propuso hacer muchas cosas las cuales ya creemos que la hemos cumplido en los comentarios como decía wilmy queremos que pongan que ustedes piden de ex dominican para este 2017 17 que ustedes quieren que le podemos proponer que pongan los retos retos que eso es lo que más queremos, retos para ex dominican ver hasta donde podemos llegar y nada con placerlo en lo que más les les agrade que es el bboy y cosas extremas como lo que es capaz de hacer ex dominican y ustedes saben finalizando el año ya con frío estamos en lo alto de la ciudad mucho frío aquí arriba y nada esto es ex dominican y espero que disfruten este año nuevo y bendiciones para todos 1 2 3 es dominican 2017 7 y 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